Chicos, he tenido que posponer el vídeo que tenía ultimado ya de este mediodía y lo tengo que posponer para la tarde porque menudo bombazo acaba de salir, menudo bombazo sideral por parte de un medio de comunicación que lo ha lanzado en exclusiva y que obviamente están todos haciéndose eco de ello. Acaban de denunciar a Medina Cantalejo por presunta prevaricación en contra del Real Madrid. Ahora lo vais a entender todo y no es una denuncia pública, es una denuncia a la antigua usanza, como mandan los cánones, una denuncia de toda la vida, vaya. ¿Cómo es la vida? Porque justamente ayer estábamos hablando de él y la noticia que lanzó Miguel Ángel Pérez con todo esto de que no salieran a la luz los árbitros que habían contratado el coach de Javier Enríquez, el hijo de Negreira, y que ahora salga esto es... Ya os decía yo que Medina Cantalejo cantaba de lejos, lo me canta de lejos lo llevo diciendo desde marzo. Así que como bien digo, el primer vídeo que he tenido preparado para hoy va a pasar a ser el vídeo de la tarde y os digo, y os digo una cosa. Videazo, ¿eh? No es porque lo haya hecho yo, está mal que yo lo diga, pero es un videazo recopilatorio de Carlos Martínez y sus narraciones aberrantes a favor del Barcelona, en contra del Real Madrid, con alguna que otra frase, ¿no? Esclarecedora. Y también vamos a tratar la actualidad también de él, porque ayer se lió muy parda, porque en pleno el día después, ya sabéis, el programa de Movistar, que antiguamente estaba en Canal Plus y demás, bueno, intentó blanquear el atraco, bueno, intentó no, lo blanqueó en pleno directo, el atraco que sufrió el Real Madrid con algunas frases totalmente miserables y la polémica que hubo justo antes es que el Real Madrid no le dejó acceder al Verdabeu para que grabaran antes del partido, sino que hasta dos minutos antes no pudieron grabar absolutamente nada. Y la imagen, bueno, habla por sí sola, ¿no? Grabando fuera del estadio y esto generó controversia y... en fin. Va a estar muy bien el vídeo. Anotadlo porque lo vais a gozar. Así que nada, no me entretengo mucho más en la introducción, quería dar contexto a todo, por si el vídeo sale más tarde de lo habitual. Así que nada, vámonos con el bombazo que acaban de lanzar Medina Cantalejo, denunciado por prevaricación en contra del Real Madrid. Me gustaría que le dierais like al vídeo, que lo compartierais más que nunca, que comentaras y que te suscribas si aún no lo has hecho y a ver si podemos alcanzar esa cifra de los 100.000 suscriptores. ¡Empezamos! Por cierto, chicos, hay mucha gente que me pregunta por la hoguera, ¿no? Que me pregunta por la hoguera y todo tiene, todo tiene un porqué, chicos. Aquí es donde van a caer todos. Aquí es donde van a ir a parar absolutamente toda esta gente. Al tiempo, ya lo veréis, ¿no? Vamos, vamos con el tema que hay mucho que tratar. El presidente del Comité Técnico de Árbitros, el CTA Luis Medina Cantalejo, ha sido denunciado por manipular imágenes del VAR. Según la denuncia a la que ha tenido acceso el debate, se le acusa de ocultación de pruebas para perjudicar al Real Madrid. Además, de Medina Cantalejo también se acusa a los colegiados Carlos Clos Gómez y Santiago Jaime Latre. En concreto, se pide que se les investigue por una posible comisión de delitos de organización criminal y corrupción en los negocios. ¡Pues madre mía del amor bendito! Os prometo que no he leído el artículo, ¿eh? Solamente había visto el titular y digo, esto hay que tratarlo. A mí me gusta enterarme de las cosas con ustedes. O sea, para que veáis mi reacción real. Y muchas veces me adelanto a lo que van a decir, ¿no? En primer lugar, se señala que el CTA cuenta con una sala anexa secreta y paralela a la Sala BOR, que se le denomina Sala de Operaciones, según la denuncia. Desde este emplazamiento se dan instrucciones al VAR y a VAR en jugadas dosas. Y en contra de los dispuestos en los protocolos establecidos por la International Football Association Board, la IFA, ¿vale? Una asociación internacional conformada por la FIFA y las cuatro asociaciones del fútbol del Reino Unido. Cuando juega el Madrid se escoge con inusitada frecuencia el fotograma adecuado que siempre le perjudica. Independientemente del árbitro, asistente de vídeo y ayudante que estén designados para ese partido. Se subraya en la exposición de los hechos. Esto se dice en la denuncia, ¿vale? Es que esto lo hemos dicho tantas veces, chicos. Que muchas veces se marca un fuera de juego cuando el balón ya ha salido de la bota del que centra. O que hay imágenes partidas donde en la imagen del fuera de juego donde tiran las líneas no se ve el lanzador, el asistente y separan la imagen y tú te tienes que creer que es en el mismo momento y no está manipulado. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Me encanta, tío, que nos den un poquito de razón. Aunque, no sé, es que... ¿Era tan claro? ¿Era tan claro? Madre mía, vamos, vamos a seguir que esto se pone calentito. Esta sala se encuentra dirigida por un cargo denominado director de operaciones. En cambio, al tener una existencia reservada, se desconoce quién ejerce tal cargo en cada partido. Clos, eh, eh, clos, clos, clos de dor. Clos, clos, clos de dor. Dado que no hay una designación especial ni falta que hace, ¿no? En la denuncia se especifica que el sujeto que ejerce esta responsabilidad está en contacto vía telefónica por un lado con los colegiados Bar y Ábar de la sala antigua, de la sala contigua, perdón, no antigua, y por otro con el responsable de la comisión técnica del CTA, Carlos Clos Gómez, ¿no? De la misma manera se especifica que estas conversaciones no son grabadas, vaya, jajaja, no, no son grabadas estas, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Según los protocolos arbitrales, durante los partidos las personas autorizadas de la sala labor deben estar aisladas e incomunicadas excepto con el árbitro de campo. En cambio, la denuncia sostiene que esto ha sido incumplido tanto por Clos Gómez, que ejerce de jefe del videoarbitraje, como por Medina Cantalejo, que da el visto bueno como presidente del CTA. Ambos, según el denunciante, autorizaron de manera totalmente opaca la creación de esa ilegal sala para el control en tiempo real de los árbitros de cada partido, Entendiendo esta parte, que esto solo se pudo hacer con fines espurios. Medina, Clos, Taxo Bennett, la empresa esta que recauda los audios del VAR, que es socio del Barça, ¿no? Ay, Dios mío, la porta metido en la directiva de la Real Federación Española de Fútbol, que podría salir mal, ¿verdad? ¿Qué podría? El segundo hecho que se pide que se investigue es la manipulación, sustracción y ocultación de las imágenes del VAR. El denunciante aporta decenas de pruebas con fotogramas de partidos de fútbol para sostener que hay una parte de la cúpula arbitral que se valen de determinados subterfugios para conseguir fines adulterados. Buah, esta denuncia es muy grave, ¿eh? A continuación menciona como ejemplos la tendencia que tienen los árbitros de VAR a escoger el fotograma más adecuado a sus intereses fraudulentos, poner la jugada dudosa a analizar en dos frames en lugar de en uno solo, o la de ocultar las imágenes que pudieran aclarar una jugada dudosa. Esto lo hemos denunciado aquí en el canal, chicos. Una barbaridad de veces, una barbaridad de veces, y hay que hacerle un monumento a esta persona, que por lo que veo es anónima, vete tú a saber si es alguien del club, del Real Madrid, si es algún socio, es algún árbitro que sería aún más poderoso, ¿no? Porque que vaya un árbitro a denunciar esto tendría mucho más peso, ¿no? Y si no ha dado su identidad, yo tiraría más por estas vías, ¿no? La vía de que ha sido un árbitro el que ha denunciado todo este entramado, ¿eh? Con, bueno, declaraciones bastante fuertes y contundentes. Y mostrando pruebas, ¿eh? Que las hay así. Podría coger mi canal y coger frames, coger repeticiones. A vuestra, a vuestra, bueno, disposición me hallo, ¿no? Seguimos, también se menciona la práctica de ocultar agresiones que han sufrido varios jugadores, principalmente del Real Madrid, como Vinicius Junior, que le dan un día así, un día también, y a Bellingham también, está cayendo en esta tendencia, ¿no? Seguidamente se explica que, pudiendo quedar la agresión desapercibida para muchos de los televidentes, no debe quedar para el VAR y Avar, que se encuentran con la sala de videoarbitraje y que disponen de imágenes desde 35 cámaras diferentes. Para el denunciante parece muy claro que el único objetivo de ocultar las imágenes y perjudicar al equipo que las sufre y beneficiar al equipo infractor, evitando la expulsión de su jugador. Además de Medina Cantalejo y los árbitros Clos Gómez y Santiago Jaime Latre, también han sido denunciados los coleg... ¡De Burgos! ¡De Burgos! ¡Vengo, che! ¡Ha sido denunciado! ¡Oh, oh! ¡Madre mía, me quedo sin voz! Guillermo Cuadra Fernández, César Sotogrado, Alejandro Muñiz, Pablo González Fuertes, Juan Luis Pulido Santana, David Medier e Ignacio Iglesias. Algunos de ellos están implicados en el caso Negreira. Investigado por el magistrado Joaquín Aguirre desde el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. ¡Madre mía! A todos ellos les he hecho vídeo. A todos. ¡Qué orgulloso me siento, macho! Al final, al final, al final es que hay que hacer este tipo, hay que hacer este tipo de vídeos, chicos. Es que al final, madre mía, qué trabajazo hacemos algunos, ¿eh? Todos los que tratamos estos temas aquí en la comunidad YouTube Real Madrid. Estoy muy orgulloso de toda la comunidad y de vosotros también que habéis estado siguiendo todo este contenido, ¿no? Defendiendo, de alguna manera, cómo podemos desde nuestra habitación. Eh... Bueno, el... Bueno, estas... Este tipo de cosas, ¿no? Es que... Yo me quedo sin palabras, chicos. Vamos a terminar el artículo. Por ejemplo, Latre ha declarado ante los agentes de la Guardia Civil que investiga los pagos millonarios del FC Barcelona a Negreira, que algunos compañeros pagaban sin contrato ni facturas a Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira, por servicios de coaching, precisamente los investigadores descubrieron que Latre giró un total de 7 transferencias bancarias de 200 euros al hijo de... el cabecilla de la trama. David Medier también figura en la investigación judicial al haber tenido que rendir cuentas ante Hacienda por haber pagado a Enríquez Negreira... Bueno, al hijo de Enríquez Negreira. En concreto, el colegiado realizó tres pagos a Enríquez por valor de 1.100 euros al finalizar la temporada 16-17 en la que ocurrió esto. Medier ascendió a primera división. Vaya tela. Le pagas al hijo de Negreira y te asciende, ¿no? Automáticamente, porque te conviertes directamente en un árbitro internacional. Aquí es donde van a terminar todos. Aquí. Pues chicos, poco más que contar. Poco más que contar, que yo no haya dicho ya en otros vídeos. Estoy totalmente excitado, ¿eh? Estoy muy contento de que hayan interpuesto esta denuncia. Veremos en qué acaba. Espero que vayan hasta el final y con todo. Porque es muy grave lo que se dice en este vídeo. Prevaricación, ocultan imágenes, agresiones. Y además, según nos cuentan, con un montón de pruebas. Decenas y decenas y decenas de pruebas. Los frames en las jugadas que hemos denunciado tantas veces aquí en el canal. En el gol en fuera de juego, supuesto fuera de juego de Marco Asensio. En tantísimas otras, ¿no? En tantísimas otras. Un gol de Ceballos, creo que fue contra el Atlético de Madrid. Igual, ¿no? Que se marcó el fuera de juego cuando el balón ya había salido de la bota de Carvajal. Creo que era. Tantas, tantas, tantas pruebas. Tantos indicios. Tantos, bueno, tanto de dónde coger. Que me alegro de que haya tenido, que alguien haya tenido los pantalones. De interponer una denuncia a esta gente en firme. Y que se les caiga, y que se les caiga el chaleco, ¿no? El Real Madrid también lleva denunciando esto desde hace muchísimo tiempo. Haciéndole vídeos a Clos Gómez. Haciéndole vídeos a toda esta gente. Qué pena que no haya salido por aquí Iturralde González. Pero bueno, Iturralde va por otra vía también, ¿no? Así que nada. Lo dicho. Poco más que añadir. Espero que se haga justicia. Al final, los que hablamos de este tipo de entramados. O lo que nos parece corruptelas. Pues al final está dando sus frutos. No porque este hombre o esta persona haya denunciado porque hayan visto nuestros vídeos. Sino porque menos mal que alguien se ha dado cuenta también, con poder, con peso, que haya ido a una comisaría y haya denunciado esto o a la Guardia Civil, ¿no? Así que nada. Muy contento. Muy contento. Medina Cantalejo, Clos Gómez y un montón de árbitros en activo en Primera División. Están denunciados por prevaricar al Real Madrid. Y después nos dicen que somos unos llorones y no sé qué historia. Lo que tiene que leer alguno a veces. Así que nada. Ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. No me voy a explayar mucho más. Quiero saber vuestra opinión. Suscríbete, dale like, comparte, interactúa y todo esto que ya suele decir por YouTube. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. ¡Cantas de lejos, Medina! ¡Cantas de lejos, macho! Medina Cantas de lejos, Medina Vas a caer No pongas la mano en el fuego No pongas la mano en el fuego No pongas la mano en el fuego